Ay, preciosa, discúlpeme que tuve que salir corriendo del aire, pero fue que se salió el perro para afuera, muchacha, suerte a Dios, que él se fue para la yarda, como a él le gusta mucho ir para la yarda, él se fue para la yarda y no se fue para la calle, pero todo ese rato, desde que yo llamé a los niños, que le abrieron la puerta a Tita, Samuelito, parece que le abrió la puerta a Tita y no sé cómo fue el lío, pero el perro se salió, todo ese rato tenía el perrito ahí afuera tú, ay, Dios mío, nenas. Bueno, ya, nos vamos a ver en el próximo live, nos vamos a ver en el próximo live, el próximo, bueno, yo te voy a estar dejando, a ver para cuándo vamos a dejarlo live, porque si empiezo a trabajar, no creo que lo pueda hacer ya los jueves, pero de cualquier cosa yo te voy a dejar toda la información, disculpa mi preciosa, nos vemos, un besito para todas.